La industria de eventos está activa y todos los que elaboramos en Cintermex estamos muy contentos de tenerlos de regreso en casa. ¡Bienvenidos! Gracias a la reapertura responsable de los eventos, a la tecnología que nos permite tener reuniones híbridas para combinar lo presencial con lo virtual, así como a la voluntad de toda la cadena de valor por hacer las cosas mejor que nunca. Es que la realización de eventos es posible hoy en día, para seguir creando conexiones entre quienes participamos de ellos. Ten la certeza que al visitarnos estás entrando a un lugar donde cuidamos cada aspecto de sanidad de nuestros espacios y equipos. Además, encontrarás en todo el recinto señalización clara y descriptiva sobre las medidas que debes tomar durante tu visita. En todos los puntos de ingreso al edificio contamos con filtros sanitarios donde es indispensable que lleves colocado correctamente tu cubrebocas. Pases por el tapete sanitizante, te tomen la temperatura y apliques gel antibacterial. Debemos portar el equipo correspondiente en todo momento y en las diversas áreas de trabajo o visita, así como cuidar la sana distancia y mantener las medidas de higiene. Siéntete seguro. Limpiamos y sanitizamos diariamente las áreas de contacto común como elevadores, mobiliario, equipo audiovisual, vehículos utilitarios, incluso en lugares donde no ves. Ese es nuestro compromiso contigo. En Cintermex cuidamos el aforo máximo en los eventos. De igual manera, cuidamos que haya pasillos más amplios, stands de por lo menos 3x3 metros cuadrados, sana distancia entre sillas, delimitación de entradas y salidas independientes, estaciones de gel antibacterial. Nuestro restaurante, la Arcada 1200, también cuenta con todos los protocolos sanitarios y el menú lo puedes consultar mediante código QR. Hacer eventos responsables y asistir de forma segura a ellos es posible si seguimos las medidas y protocolos sanitarios establecidos. Solo recuerda algo importante, cuidar la salud al salir de casa. Es una labor de equipo. Te cuido yo. Me cuidas tú. Nos cuidamos todos. ¡Bienvenidos a Cintermex!